¡Alto! ¡Ya sé! Este auto debe ir en el carril BOPR. Vehículos operados por los fiatos. ¿Les gustó? ¡No, izquierda! ¡Pasando! ¡Tarán! Bien, sinvergüenzas. ¡Entreguen eso! ¡Felicidades! Eso se llama un Oli. Y eso es mi sentido arácnido. Habrás derrotado a mis secuaces, insecto. Pero suplicarás piedad bajo las garras del buitre. ¿El buitre? ¿Insecto? ¡Oye, eres pésimo para inventar nombres buenos! ¡Mucho mejor! Tienes un grito poderoso. ¿No quieres audicionar para...? ¿Así que sabes gritar? ¡Queda! ¡Queda! Bromea ahora. Esa será tu última risa. ¿Qué? Perdón, no te escucho con estas cosas puestas. ¿Dijiste que eres un fan y que eres mi autógrafo? ¡Ay, relájate! Ya me duelen los oídos. No me interesa tu dolor de oído, sino el dolor que sentirás al caer. ¡Ja, ja, ja! ¡Suéltame, muchacho! Hice esto antes con una paloma amiga tuya. ¡Ay, no inventes! Debo detenerlo antes de que me arrastre por cada edificio de Manhattan. ¡300 PSI, no me decepcionen! Debo hacer una jaula para este pájaro. ¿Olvidaste mis cubreorejas de telaraña? Eso no fue para ti. O me detienes o lo salvas a ellos, héroe. Tu primer villano y lo dejas escapar. Casi no tengo telaraña, pero podría... ¡Oye, Arácnido! Me llamo el Hombre Araña. Claro. ¿Y cómo esperas que lo saquemos de tu esfera de telaraña? Ah, se disuelve en una hora. Eso creo. Déjame por aquí. Pero Horizon High está una escuadra, señor. Es una nueva escuela, Bernie, pero es la misma rutina. ¿Sabes que recorro las últimas cuadras con mi amigo Pete? ¡Neuralgia es fenopalatina! ¿No puedes decir que se te enfrió el cerebro como todos los demás? Pero eso no sería correcto. Según una teoría, cuando el cerebro siente frío, envía sangre por la arteria cerebral para regular la temperatura. Técnicamente deberías decir, golpe de calor. Nerd. Tú deberías ser el que estudia en Horizon High. De hecho, ¿por qué no lo intentas? Será juego de niños. No lo sé. A ti, a May y a mí apenas nos alcanza ahora que el tío Ben no está. Ya no puedo pedirle más. Yo invito los smoothies. No me refiero a eso. Me alegra que aún hagamos esto. Extraño verte en la escuela.